¡Suscríbete! Yo quisiera que me saliera a mí, yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver si va a sufrir, que sería de la pobre bonita, si llegara a caer en mi mano, te aseguro que no asustaría más a nadie, por lo que yo le tengo pensado, te castigaría, sí señor. ¡Suscríbete! Yo quisiera que me saliera a mí, yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver si va a sufrir, que sería de la pobre bonita, si llegara a caer en mi mano, te aseguro que no asustaría más a nadie, por lo que yo le tengo pensado, te castigaría, sí señor. ¡Suscríbete! 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 En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una lunita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a subir Que sería de la pobre lunita Si llegara a caer en mi mano Te aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una lunita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a subir Que sería de la pobre lunita Si llegara a caer en mi mano Te aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor La castigaría, sí señor La Vida 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 La Vida